Raúl Mayoral Benito que como figura en el programa es adjunto a la presidencia de la Fundación Universitaria de San Pablo y director gerente del patronato de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria pero habrá que añadir algo más Raúl Mayoral nació en Talavera de la Reina en tierras de Toledo en el año 66 o sea que es bastante joven está casado, es padre de familia vive en Madrid cursó derecho en el CEU hizo un máster precisamente en Derecho de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en Cade ha ejercido la abogacía en varios despachos de abogados en Madrid y ha trabajado resalto como asesor parlamentario en el gabinete del ministro de Ciencia y Tecnología durante los años 2000-2004 además ha colaborado en distintas publicaciones destaco una en concreto estudios acerca de la reforma de la justicia en España donde es autor de un capítulo sobre la administración de justicia en la sociedad de la información además es un hombre comprometido también con lo que es la la afirmación social con la divulgación con ese compromiso que mencionaba antes ha trabajado y ha dirigido y presentado programas en radio y en televisión ha aparecido también como tertuliano a lo que está muy de moda en programas televisivos y radiofónicos y además los autores han publicado artículos de opinión en diferentes diarios menciono ABC y La Razón pero además de todo esto y de manera muy especial lo que parece que es más oportuno de destacar aquí es que una parte muy importante y su trayectoria está vinculada a la Fundación Universitaria de San Pablo CEU a la Asociación Católica de Propagandistas ha sido director general de la Fundación con anterioridad desde el año 2004 ha desempeñado en ella otros cargos como secretario general director general de Relaciones Institucionales director corporativo de Planificación y Gestión y director de CEU Media en la actualidad como acabo de recordar y conviene insistir es el director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y adjunto a la presidencia de la Fundación Universitaria de San Pablo CEU que es la razón por la que ha intervenido antes de ser presentada además es miembro del patronato del Colegio Mayor San Pablo y no olvido por fin que desde el pasado mes de octubre es además consejero local del Centro de la Asunción Católica de Propagandistas en Madrid creo que con esto he cumplido estrictamente el compromiso adquirido y no tengo más que cederle la palabra al conferenciante al que no le robo más tiempo y luego tendremos oportunidad de abrir un debate con todos ustedes muchas gracias a presentar lo que yo he acompañado durante mi exposición yo he hablado en conferencias pues muchas veces sobre todo este tipo y he visto gente pues que se ha dormido gente que incluso a lo mejor se ha puesto mala cara cuando he dicho algo pero yo no podía imaginarme que iba a dar una conferencia con el soliquete que tenemos ahí en fin pero bueno lo importante lo importante es que al final no no cejemos en el empeño les voy a contar una pequeña historia a una villa francesa llamada Tornai llegó un viajero y encontró la villa pues llena de de ambiente festivo las calles y las plazas y las viviendas engalanadas con banderas colvaduras y que ocurría se preguntaba sucederá algo importante y al final preguntó a un a un habitante cual era la causa de aquel regocijo y recibió la siguiente respuesta hoy después de 53 años que comenzamos a luchar en unas elecciones hemos conseguido llevar una mayoría católica al ayuntamiento fíjense ustedes que contento y que alegría tenían aquellos habitantes de la villa francesa de Tornai y en 1909 el que fuera primer presidente de la asociación católica de propagandistas Ángel Herrera decía que en España se lamentan los católicos porque el parlamento elabora leyes impías pero que os pensabais que nuestros adversarios se habían de molestar y trabajar haciendo leyes a nuestro gusto y medida id a las urnas disputarle los escaños y dejad de lamentaros estamos los católicos españoles un tanto dormidos para la lucha política y es necesario que despertemos que iniciemos una reconquista lenta difícil llena de fatigas y de sudores pero necesaria imprescindible impuesta por nuestra fe no nos importen las derrotas proseguía Herrera no desmayemos siempre adelante como en Tornay por supuesto que hay que luchar en las elecciones si es preciso 53 años como los habitantes de Tornay pero también en los demás campos de la vida pública porque si no participamos en ella si no acudimos allí donde se ventilan las grandes cuestiones humanas y cito de nuevo a Herrera ¿por qué lamentarnos luego? hay católicos españoles ¿toda la culpa es nuestra? ¿no tenemos perdón ¿toda la culpa es de los gobiernos? ¿no tenemos también nosotros algo de culpa? ¿más prestos a protestar que hacer eficaces nuestras protestas? nosotros mismos podemos remediar muchos males y hacer más fructíferas nuestras pretensiones nuestra es pues la culpa no tenemos derecho a quejarnos ¿qué hacemos? nada o casi nada parece que apenas nos importa lo que ocurre acostumbrados como estamos a dejarnos avasallar no nos preocupa o preocupa muy poco el avance imparable del laicismo con sus propósitos de echar a Dios de la familia de la escuela de la sociedad qué vergüenza para nosotros qué infamia la nuestra ¿por qué no protestamos? ¿por qué no nos oponemos como un solo hombre a esa obra de destrucción de lo trascendente? yo no podía comenzar mi exposición sin hacer referencia a Herrega Oria que ya habrán visto o ya habrán podido oír cómo las gastaba el que luego fue cardenal de la iglesia católica se habrán dado cuenta de dos cosas que los católicos tenemos que arremangarnos para estar en la política y en la vida pública y además los católicos debemos estar siempre en campaña pues bien a mí se me ha pedido que hable del compromiso sociopolítico del cristiano y cómo adaptuar un cristiano en la vida pública pues primero con dos deberes el deber de coherencia y el deber de conciencia en segundo lugar ejercitando un derecho que es el derecho a la libertad y así pasamos a una exigencia de envergadura moral que es la responsabilidad la responsabilidad de la que se derivan tres actitudes prácticas que son el compromiso la participación y el diálogo esto va a ser el hilo central de mi intervención a lo largo de espero 25 minutos y si me paso Eduardo pues me llame la atención pues bien todo esto lo tenemos que hacer en un hábitat natural para nosotros que son las democracias los sistemas democráticos como cristianos con las cualidades antedichas y con los rasgos mencionados somos idóneos para la democracia la religión católica que es una religión para la libertad puede contribuir a la mejora de las sociedades democráticas la presencia de la religión católica en la vida pública no es contraproducente como algunos se empeñan en demostrar sin conseguir al contrario la presencia e incluso la influencia de la religión en el espacio público constituye un factor beneficioso de cohesión y de cooperación y llegados a este punto yo voy a desmontar vengo a desmontar una mentira destruir una farsa y es la de que los católicos somos enemigos de la democracia que la iglesia los católicos no nos encontramos a gusto o cómodos en la democracia que la fe católica es incompatible con el progreso humano y con los derechos humanos que en suma Dios debe estar ausente de la vida pública en las modernas sociedades democráticas y a la vez que vamos desmontando esa mentira esa farsa es decir a la vez que vamos desmontando los brilletes de la mentira vamos a ir liberando la verdad la verdad que no es otra la de que el pensamiento cristiano ha contribuido a un ajuste progresivo del ideal de la democracia que la democracia necesita para su legitimación de una sólida base moral que la iglesia católica contribuye a la defensa y garantía de los derechos humanos que los católicos aportamos valores positivos que contribuyen a la mejora y al perfeccionamiento de la democracia como sistema político de gobierno yo no he venido para romper la ley he venido para perfeccionarla y mejorarla dice el evangelio de San Mateo y que en fin Dios tiene cabida en las sociedades democráticas y hay un dato para tener en cuenta la iglesia católica no es democrática pero es demócrata ¿cómo se explica eso? no es democrática porque su estructura jerarquía de funcionamiento no se basa en reglas democráticas pero si es demócrata porque promueve la democracia como forma de gobierno pero es que hasta la asamblea parlamentaria del consejo de Europa no ha dudado en afirmar no ha dudado en afirmar que religión y democracia no son incompatibles que la democracia se ha demostrado como la mejor estructura para la libertad de conciencia ojo porque luego hablaré de ese deber de conciencia que debemos tener los católicos y hablaré también de la libertad de conciencia la religión a través de su empeño ético y moral a través de los valores que proponga a través de su enfoque crítico es una válida compañía para la sociedad democrática por lo tanto que el hecho histórico y público del cristianismo esté presente en la vida pública es una reconfortante garantía de libertad y de concordia para las democracias la natural influencia de la religión en lo temporal no es negativa lo negativo lo nocivo es la forma en cómo se produce esa influencia y el efecto devastador que genera en algunas ocasiones y yo les pongo un ejemplo reciente en 1979 en Irán el Ayatola Jomeini y Jomeini impuso una teocracia fundamentalista monoteísta de corte islámico y por aquellos mismos años Juan Pablo II Papa San Juan Pablo II contribuía al hundimiento del socialismo real y al levantamiento de la democracia en media Europa no todas las religiones no todas las religiones son iguales y se ha visto con los sucesos trágicos de París pero si todos los totalitarismos tienen la misma obsesión aniquilar a la iglesia católica y por qué los totalitarismos tienen esa obsesión de aniquilar a la iglesia católica porque la iglesia representa un ámbito de libertad los católicos la iglesia católica han sido hemos sido siempre firmes defensores de la libertad y de la dignidad de la persona ninguna otra religión ninguna otra religión como el cristianismo ha promovido la democracia la separación entre la iglesia el Estado y la tolerancia y la prueba es que apenas existen democracias en naciones que no hayan vivido bajo una prolongada influencia cultural del cristianismo y por eso los tiranos los dictadores no aceptan no permiten que en sus sociedades serviles dominadas y controladas férreamente haya reducto alguno de libertad y por eso pretenden la eliminación de la religión católica su destierro para luego ocupar ese vacío ojo con esto luego ocupar ese vacío con sucedáneos de religión con religiones sustitutorias con lo que yo llamo las religiones al revés y eso hicieron los totalitarismos del siglo XX las ideologías materialistas y agresivas esas sucursales del infierno como las llamó Joseph Roth para el cual hay muy poca diferencia entre el nazismo y el comunismo en el fondo son tan parecidos que se les confunden ambas fueron tiranías inhumanas e impías y además trataron de alumbrar religiones sucedáneas o sustitutorias y así por ejemplo en la Alemania nazi era frecuente encontrar en la prensa esquelas mortuorias con este tenor murió confortado por la fe inquebrantable en el Führer el día en que los alemanes empezaron a saludarse en lugar de saludarse en nombre de Dios empezaron a saludarse en nombre de Hitler apareció en Alemania un nuevo culto el nacionalsocialismo fue algo más que una ideología política fue una auténtica religión secular no sólo persiguió la iglesia sino que trató de sustituir el cristianismo al que consideraron como una secta del judaísmo por una religión germánica el llamado cristianismo alemán e incluso en algunos castillos destinados a la formación de los jerarcas o de los dirigentes del nazismo se instalaron lugares de culto germánico Eugenio Samar tiene un libro no era un corresponsal español en la capital en Berlín en los años 30 cuando asciende el nazismo escribió un libro crónicas desde Berlín y ahí recoge que el nacionalsocialismo antes que una idea política es una doctrina religiosa basada en una nueva fe la liturgia nacionalsocialista ha alcanzado un grado de esplendor hasta ahora nunca conseguido los que en Alemania vivimos tenemos hoy más que nunca la convicción de que hemos sido invitados a presenciar el nacimiento y los primeros pasos de una nueva religión pero este el análisis más certero de lo que fue el nacionalsocialismo lo hizo como no la iglesia católica lo hizo el papa pie 11 en su encíclica en mi angustiosa inquietud publicada en alemán el 14 de marzo de 1937 el papa denunciaba la incompatibilidad entre la religión católica entre el catolicismo y los presupuestos racistas y paganos del nazismo el santo padre dejaba bien claro que el nacionalsocialismo era un movimiento pseudo religioso una idolatría completamente inaceptable entre hombres hombres civilizados pero la proclamación de un credo civil sustitutorio de una religión no es solo propio del nazismo también el comunismo representó un intento de anular la fe católica creando una liturgia atea el socialismo soviético erigió un mundo donde la fuerza y el poder lo eran todo y el hombre no era nada un total desprecio por la humanidad por la justicia por no mencionar el amor al prójimo el apoyo al comunismo en la URSS no solo se derivaba del miedo o del terror sino de una fe e incluso de un amor fiel pese a las deportaciones las crueldades los perjuicios e incluso de los propios incluso los propios agravianos aún seguían creyendo en la verdadera revolución en su hora la corte del zar rojo Simón Montefiore subraya una y otra vez el fanatismo de los primeros bolchevites odiaban el judeocristianismo pero la ortodoxia de sus padres la sustituyeron por algo más rígido aún la inmoralidad sistemática esta religión o ciencia como la llamaban algunos adeptos inviste al hombre de una autoridad divina cuando Stalin estaba a punto de ordenar el asesinato de cientos de miles de personas en el gran terror de 1937 les dijo lo siguiente a algunos de sus colaboradores más antiguos que estaban a punto de ser eliminados en las pulgas quizá esto pueda explicarse porque habéis perdido la fe en efecto el comunismo era una fe una creencia una religión laica secularizada no en vano al Moscú del soviético se le llamó la Roma de los proletarios y así como los emperadores de Roma se creyeron dioses y sucumbieron lo mismo sucedió a los emperadores totalitarios y es que ambos totalitarismos el nazi y el soviético tuvieron en común la eliminación de las creencias religiosas convencidos de que iban a proporcionar al pueblo una felicidad ilusoria las dos tiranías hicieron de la crítica de la religión la primera de todas las críticas por eso fueron legatarias estas dos tiranías de aquellas viejas teorías de grocio que propundaban un derecho natural como si Dios no existiera pero ojo porque hoy nos acecha otra religión sustitutoria otra religión al revés que es el laicismo el laicismo no es una postura neutral el laicismo es la negatividad de la religión es un principio totalitario que pretende instrumentalizar el orden temporal para conseguir fines ideológicos hasta absorber el poder espiritual o el orden espiritual el laicismo es una religión es la religión del estado y nos previene de ello el que fuera premio príncipe de Asturias en el 2008 Zvetan Todorov dice así está emergiendo una nueva religión política con la pretensión de controlar las conciencias otra vez la conciencia el territorio de la nueva religión supera con creces al de la antigua por lo que también aumenta lo que el individuo tendrá que defender el poder público no debe enseñar sus opciones haciéndolas pasar por verdaderas tampoco le corresponde al pueblo pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira ni al parlamento deliberar sobre el significado de hechos históricos del pasado ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela la voluntad soberana del pueblo topa siempre con la verdad que está por encima de las leyes en los últimos tiempos se está proponiendo una democracia llamémosla secularizada y que significa esto de la democracia secularizada pues es una visión de la autonomía de las realidades temporales la política la cultura la ciencia que prácticamente excluye a la visión religiosa de la vida o por lo menos la restringe para esta democracia secularizada el ordenamiento ha de ser el ordenamiento de la esfera civil el ordenamiento jurídico político ha de ser estrictamente laico y reprochan a la iglesia católica que quiera imponer a la sociedad entera sus normas y sus criterios morales para los partidarios de esta democracia secularizada la fe es enemiga de la democracia la razón que aduce es el debido respeto a la libertad de todos llegan a decir hombre el gobierno tiene que gobernar para todos no solo para los católicos de acuerdo el gobierno tiene que gobernar para todos pero también para los católicos los defensores de la democracia secularizada difunden machaconamente una consigna y es que entre la religión católica y la democracia hay incompatibilidad son hostiles y por lo tanto la religión católica es contraria al progreso humano y esta democracia o los partidarios de esta democracia lo que pretende descerrar a Dios y a la religión a la esfera privada la consecuencia de esta falacia es que los ciudadanos católicos pasamos a ser ciudadanos de segunda categoría no somos genuinos ciudadanos y para poder ser ciudadanos tenemos que renegar de Dios ¿y qué tiene que decir la iglesia? ¿qué tenemos que decir los católicos ante esta ocurrencia de la democracia secularizada? pues que la iglesia no tiene poderes para organizar la sociedad civil según la recta razón pero es que tampoco lo desea no intenta atribuirse ni reclamar una autoridad que no le corresponde sin embargo sí que reclama la iglesia el derecho a opinar sobre las realidades políticas desde el punto de vista moral para orientar en este caso a los católicos pero también a cualquier otra persona que desee orientarse o que desee tener una formación de su conciencia o una concepción del bien moral determinado la iglesia está dispuesta a respetar las opiniones de todos a aceptar las leyes justas de la autoridad legítima como cualquier otro ciudadano no pide privilegios no pide exenciones de ninguna clase ahora lo que no está dispuesta es a verse excluida de la democracia ni a vivir bajo la presión de un laicismo hostil ni a que los católicos como decía sean considerados ciudadanos de segunda los que hemos estudiado derecho sabemos que hubo una persona hubo un pensador Alexis de Toskeví que en su obra Democracia en América dijo cosas que echan por tierra toda esta farfolla de la democracia secularizada Toskeví vio en América algo inédito para un europeo que la religión y la libertad existen juntas una religión políticamente débil pero moralmente fuerte e influyente en la vida social y política y cual es el secreto de este complemento de esta convivencia pues la completa separación entre la iglesia y el Estado pero eso no significa que la religión tenga que ser considerada como un hecho privado no, es un hecho público y además es una institución pública capaz de formar hombres moralmente libres capaces de enfrentarse y de vencer los males que aquejan y asolan al bien común por eso que la iglesia católica asuma y sobre todo promoción en la confesionalidad del Estado no significa que no tenga nada que decir todo lo contrario siguiendo con Tovkeville este autor nos enseña que estando iglesia en Estado separados y bien separados la religión sigue sosteniendo las convicciones morales de un pueblo y que hay más libertad cuanta más creencia moral y religiosa tienen los ciudadanos y hay menos libertad cuanto más inmorales y religiosos son los ciudadanos Tovkeville se pregunta ¿qué sociedades han llevado a cabo mejor la democracia? y él mismo responde pues las sociedades más religiosas o más cristianas son las que mejores oportunidades y condiciones ofrecen al desarrollo de la libertad por lo tanto la religión es una necesidad civil y social para la salvaguarda de la libertad parece imposible siguiendo a Tovkeville desvincular democracia y religión libertad y religión pero no hay que remontarse a Tovkeville para hablar para decir que la religión tiene influencia en la vida pública les cuento una anécdota sobre el presidente Kennedy y su persuasivo argumento en defensa de la influencia de la religión en la vida pública en 1960 Kennedy era candidato a la presidencia de los Estados Unidos y estaba haciendo campaña electoral y la convención sureña baptista había cuestionado que un católico llegase a la Casa Blanca y Kennedy en un discurso famoso dijo yo soy el candidato mejor dicho yo no soy el candidato católico a la Casa Blanca yo soy el candidato del partido demócrata a la Casa Blanca que además es católico son dos cosas diferentes y continuó diciendo Kennedy si yo pierdo esta elección por las grandes cuestiones que afectan al país pues volveré a mis caños satisfecho de que hice todo lo que pude y de que he sido juzgado en buena vida pero si esta elección es decidida sobre la base de que 40 millones de estadounidenses han perdido su oportunidad de ser presidentes el día de su bautizo entonces toda la nación será pertenora ante los ojos de los católicos y no católicos del mundo ante los ojos de la historia y ante los ojos de nuestro pueblo Kennedy de los católicos sobre la mesa una cuestión importantísima que aquel ataque no era un ataque a la religión católica no era un ataque a un católico sino que era un ataque a la igualdad y a la libertad de 40 millones de estadounidenses a los que se les privaba de su derecho a poder ser presidente de los Estados Unidos por razón de sus creencias religiosas y es que la suerte de las creencias no puede estar en manos de los gobernantes porque lo que empieza como secularización termina desembocando en totalitarismo y es que cuando la religión se excluye de la vida pública de la arena pública eso no significa que el espacio quede vacío se llena se llena de sucedáneos de religiones al revés de religiones sustitutorias se llena de laicismo conviene llegando a este punto diferenciar el laicismo de la sana laicidad la laicidad consiste en un principio que reserva la dirección del orden temporal a los laicos la instrucción pastoral de la conferencia episcopal española orientaciones morales ante la situación actual de España de 23 de doviembre de 2006 reconoce que la laicidad es un valor adquirido y además reconocido por la iglesia que implica que la autonomía de la esfera civil y política es necesario subrayarla y que en ningún caso se puede impedir que los católicos puedan ofrecer su testimonio sobre el bien común en la visita apostólica que Benedicto XVI hizo a Francia hace unos años ahí se puso de manifiesto la distinción entre la laicidad y el laicismo y tanto el Papa como en aquel momento el presidente Sarkozy llegaron a la conclusión y estuvieron de acuerdo en que había que fomentar una laicidad que une que dialoga en lugar de una laicidad que excluya o denuncie una laicidad que insista en la distinción entre lo político y lo religioso con el fin de garantizar la libertad religiosa de los ciudadanos y que el Estado también tuviera responsabilidades hacia ellos y es que además Sarkozy en aquella ocasión dijo que la República Francesa tiene interés en que exista una reflexión moral inspirada en convicciones religiosas la verdadera democracia debe asentarse en una cuestión moral que es la verdad del hombre cuando la verdad del hombre empieza a ser manipulada empieza a ser violada pues entonces es cuando nosotros los católicos tenemos que alzar la voz y eso no es sin discuirse en la cuestión política ni avasallar al Estado en fin bien ¿qué debemos hacer los cristianos? una vez que hemos dejado claro que los católicos somos idóneos y que tenemos sitio en la democracia pues vamos a ver cómo debemos actuar y vuelvo a lo que dije al principio dos deberes conciencia coherencia un derecho la libertad una exigencia moral de responsabilidad y luego esa triple actitud de participación de compromiso y de diálogo y voy a ir analizando cada una de ellas ejercitar una libertad un político inglés Thomas Paine dice hombre aquellos que quieren defender la libertad deben soportar la fatiga que supone su defensa pues bien la iglesia católica está donde ha estado siempre en el evangelio y es la única que separando perfectamente lo temporal de lo espiritual supera las fronteras nacionales y enlaza a todos los hombres por vínculos superiores a los meramente políticos y es un aliado indispensable siempre lo ha sido como defensora de los derechos del hombre y en las luchas por la libertad los católicos llevamos en los genes de nuestras creencias los mismos siglos de lucha de la iglesia por la libertad y la dignidad del hombre es un pedigrí como nadie de libertad de igualdad y de fraternidad aunque haya existido el caso Galileo aunque haya existido los autos de fe aunque haya existido la quema de brujas el saldo general en la historia es positivo el concilio Vaticano II al reconocer la autonomía de las cosas temporales supo decir a sus fieles que su lugar en la sociedad está en dar la cara por los valores positivos incluidos los de la verdadera democracia pero además Benedicto XVI dijo que los católicos tienen derecho a que se oiga su voz ya lo hemos conseguido ya sí que se nos oye apaga la música digo que Benedicto XVI dijo que los católicos tenemos derecho a que se oiga su voz en el debate público de la sociedad en todo sea enseñanza clonación hasta el precio de las flores decía Benedicto XVI es un derecho que les asiste por encima de los eslóganes laicistas es a la vez un compromiso marcado a fuego en sus creencias y el que se permita a los poderes democráticos es un imperativo sustancial en la pura doctrina democrática deber de conciencia hay una novela Dime quién soy de Julia Navarro y la autora pone en boca de uno de sus personajes un científico comunista lo siguiente la conciencia es un invento de la iglesia es la manera fácil de tener dominada a la gente cuando ese científico comunista deserta de la Unión Soviética dice algo ya diferente tener conciencia es un inconveniente y yo amigo mío lo tengo nunca he podido desprenderme de ella soy ateo he borrado de mi mente todas las historias que mis padres me contaron de niño y las que el Pope se empeñaba en que aceptáramos como única verdad no creo en nada pero me quedó grabada una conciencia en algún lugar de mi cerebro le aseguro que me hubiera gustado poder prescindir de ella porque es la peor compañera que puede tener un hombre pues bien un gobernante sea católico o no no solo debe rendir cuentas a los ciudadanos también a su conciencia y los católicos debemos por ejemplo ponernos al laicismo por todos los medios legales y legítimos y la objeción de conciencia es un medio Antígona es la primera objetora de conciencia porque frente a Creonte obedece a Dios antes que a los hombres Antígona explica a Creonte que ha desobedecido las leyes humanas porque no pueden prevalecer sobre las leyes divinas y se muestra muy orgullosa de ello de esa desobediencia y sin temor a las consecuencias hoy prevalece un gusto irreprimible por desterrar a Dios no solo de la vida pública sino también de los centros oficiales y de las conciencias y como pueden decir las constituciones que el domicilio es inviolable si la conciencia no lo es deber de coherencia recordemos siempre que es consustanciar al cristiano manifestar su fe al exterior como si fuera un testigo la dimensión pública de la fe es eso ir por el mundo y sed mis testigos y por eso jamás nos podremos encerrar nos podrán encerrar en las sacristías debemos ser coherentes con nuestra fe tanto en la vida privada como en la vida pública los miembros de la iglesia somos a la vez ciudadanos del Estado y en esta doble condición de ciudadanos y de creyentes pues tenemos que estar comprometidos pues con el orden temporal y con el orden espiritual y no se nos puede dislocar no se nos puede dislocar debemos tener las dos perspectivas y a esto se le llama también coherencia y coherencia es también mantenerse unido en torno a la columna vertebral de la iglesia católica el papa los obispos en comunión con él y ser fieles a su magisterio porque creen muchos ser cristianos y por cristianos son teridos pero jamás se han sentido conmovidos por la gloria de la verdad que es Cristo en acción con su apatía muchas veces son cómplices de quienes se aplican a la destrucción y al caos a veces critican y deploran todo lo que está ocurriendo la corrupción la decadencia moral pero no se sienten con la obligación de detener ese proceso se tienden a pensar que el mal viene de fuera que los culpables son nosotros y en cambio no nos damos cuenta que nosotros también tenemos mucho que decir y que también somos culpables si no somos coherentes con nuestra vida precisamente para quienes somos miembros de la asociación católica de propagandistas ese deber de coherencia y de unidad de vida se apoya en tres sólidos pilares la vida interior de oración y contemplación la formación doctrinal y el dinamismo apostólico en todas las dimensiones de la vida tanto privada como pública y ese carisma está también traducido en nuestras obras educativas en nuestras universidades en nuestros colegios en nuestros centros educativos que forman el CEM porque nosotros sabemos mucho de humanismo integral porque formamos al hombre integral somos defensores del humanismo integral promotores del hombre como dijo Pablo VI en la clausura del concilio vaticano segundo y defendemos el humanismo integral porque el hombre es un sujeto integral pero también el conocimiento de la realidad de ser objeto integral en la misma línea trabajamos también en la otra obra que tiene la asociación católica de propagandistas y que tengo el honor de dirigir la dirección perdón la fundación cultural Ángel Herrera Oria entre fe y cultura hasta la difusión de la doctrina social de la iglesia la difusión del pensamiento y la obra de Herrera Oria y también la participación en los medios de comunicación lo que pretendemos es fomentar el diálogo con la intelectualidad contemporánea con la cultura de nuestro tiempo hemos puesto en marcha un nuevo proyecto que es recuperar el concepto de conciencia cívica o conciencia ciudadana un concepto muy herreriano muy de Herrera Oria y lo estamos haciendo con jóvenes trabajando a largo plazo con perseverancia como pioneros con el ton de la anticipación que siempre tuvieron nuestros fundadores estamos creando una plataforma de regeneración democrática y con esa idea de formar la conciencia ciudadana la conciencia cívica visto por lo tanto el derecho a la libertad vistos el deber de conciencia y el deber de coherencia vamos a analizar ahora esa exigencia moral de responsabilidad en la triple dimensión de compromiso participación y diario no son tiempos de imitar a Pilatos y lavarnos las manos abdicando de nuestras responsabilidades cívicas menos aún cuando los católicos somos indispensables en esta humanidad en crisis que poco a poco va resbalándose con una peligrosa pendiente y lo somos somos indispensables porque somos inmunes a esas falsas ideologías que tratan de anegar el mundo con el diluvio materialista y ganar terreno a través de una vastísima siembra de odio y de relativismo tenemos por lo tanto el deber de no ignorar ni abandonar la acción social y pública en la encíclica Paz en Interris de Pablo VI se considera que la participación de los ciudadanos en la política en definitiva en la vida pública es una exigencia cierta de la dignidad humana el concilio vaticano II también reforzó la idea de que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política es decir en la multiforme y variada acción económica social legislativa administrativa y cultural destinada a promover el bien común no servimos a nuestra nación al contrario la debilitamos intelectualmente si hacemos dejación de nuestros principios o no nos atreveremos a hablar con convicción por un erróneo sentido de buena educación y los cristianos también debemos dialogar dialogar con quienes no piensan o creen como nosotros superar los conflictos abriéndonos al diálogo y aceptar la razón compartida como base de la convivencia fraterna debemos promover un auténtico diálogo con el mundo de hoy hay que buscar la verdad y compartirla acompañar a los que dudan a los que no creen a los que transitan sin rumbo por la vida a los que no ven a Dios pero le buscan a todas horas no seamos simplemente una alternativa encerrada en una torre de marfil no seamos guetos sino que salgamos a dialogar quiero detenerme ahora en un concepto que nos puede ser muy útil como católicos en las sociedades democráticas así es el concepto de influencia los católicos hoy debemos ser influyentes en la vida pública ¿cómo se explica que el primitivo cristianismo tuviera esa fuerza arrolladora que le permitió derrumbar un imperio como el romano imperio hostil y además en situación desfavorable ¿y cómo se explica que hoy nuestra fuerza colectiva sea mínima? pues bien no tengamos miedo a ir en contracorriente no tengamos miedo a ser coherentes y no nos abrume el ser minoría si lo somos de forma activa y fervorosa en la creación de una cultura fecunda y vitalmente humana seamos ese grupo de hombres que hallándose en sombra busca la luz con esfuerzo y confianza no podemos ni debemos callar porque nuestro silencio se le ha entendido como ausencia de convicciones y de soluciones ante tanta desazón social la doctrina social de la iglesia nos dice que ninguna opción política puede satisfacer plenamente los criterios del cristianismo elegir una opción política es una decisión muy personal en cualquier caso una sociedad pluralista como la nuestra es muy importante influir en los programas electorales en los proyectos de los partidos políticos la iglesia que no evangeliza deja de ser iglesia y eso también vale para los católicos si no tenemos compromiso si no tenemos ese afán de influir ahí fuera entonces estamos renunciando a algo que está como decía antes en nuestros genes por ello el católico puede entrar en política puede hacer valer sus convicciones puede también ejercer su influencia en otros aspectos de la vida en la sociedad civil las asociaciones los medios de comunicación en la calle eso es influencia porque de qué sirve ocupar la tribuna del parlamento si estamos ausentes los periódicos si estamos ausentes los micrófonos de la radio de la televisión en el libro en la cátedra por eso hay que liberar primero la cultura y ganar luego la política y ahora voy a detenerme en un asunto que nos ha sido también muy inquietante para los católicos recientemente como ha sido la retirada del proyecto de la mal llamada ley del aborto por el gobierno a veces da la sensación que la política es pura mercadotecnia o una especie de tecnología del poder un juego virtual para consumidores en vez de un asunto serio para ciudadanos serios los partidos se asemejan a empresas que venden masivamente su producto su programa electoral continuamente están testando el mercado para conocer las preferencias de los electores los políticos toman hoy decisiones con base en una concienzuda y rigurosa prospección de las tendencias de voto y calcula si el cumplimiento o incumplimiento de sus programas electorales le supone pérdida o ganancia de votos por encima de los cálculos electoralistas aquí sobresale la cuestión y es que si el gobierno ha decidido dar un viraje al rumbo previamente trazado buscando caladeros de votos diferentes de los que le auparon al poder es porque desgraciadamente ni el valor pro vida que está considerado retrógrado por nuestra cultura dominante cotiza al alza ni el partido popular temeroso de un nuevo cordón sanitario aún con mayoría absoluta se atrevió o se ha atrevido a levantar en escenario hostil la bandera en defensa de la vida ¿qué quiere decir todo esto? que el debate cultural es más importante y más prioritario que el político la derecha en España lleva 40 años ausente del debate de las ideas está complejada refugiada en sus cuarteles de invierno y ha evitado siempre la confrontación intelectual con sus adversarios ante el binomio regeneracionista de costa escuela y despensa cultura y economía la derecha siempre ha escogido su asignatura preferida sanear las cuentas públicas y ha dejado la izquierda que moldea su antojo la sociedad y esa renuncia continúa a entablar la batalla cultural que es la que impide al partido popular al gobierno transformar en moral de victoria en lo que es una moral de derrota a pesar de dos mayorías absolutas hay que llegar a la conclusión de que solo desbrozando el terreno de la cultura solo limpiando las malas hierbas de la cultura podrán germinar semillas que proporcionen frutos políticos como decía antes hay que liberar la cultura para ganar la política para ir terminando les voy a hablar del radiomensaje de Pío XII en la Navidad de 1944 la sexta Navidad de la Segunda Guerra Mundial el Papa hizo una encendida defensa de la democracia como sistema de gobierno que el menos malo ya lo dijo también Churchill no es malo por entonces Europa en aquel momento estaba asonada por la barbarie del totalitarismo en dicho mensaje se preguntaba a Pío XII qué rasgos deben tener los ciudadanos en un sistema democrático y con una sencillez que era habitual en el Papa en Pío XII dijo que los ciudadanos deben manifestar su parecer sobre todos los deberes y los sacrificios que se le imponen no verse obligado a obedecer sin haber sido oído antes esto exige poner al ciudadano cada vez más en condición de tener una opinión personal propia y de manifestarla y hacerla valer de manera conveniente para el bien propio y visto los rasgos en los gobernados qué caracteres deben reunir en democracia quienes ejercen el poder público y Pío XII dijo que habrían de ser hombres espiritualmente eminentes y de carácter firme que se consideren como los representantes de todo un pueblo pero no como los mandatarios de una muchedumbre han de ser hombres no limitados a una profesión o a una condición determinada sino imagen de la múltiple y variada riqueza de todo el pueblo hombres de juicio justo y seguro de sentido práctico y ecuánime coherentes consigo mismo en todas las circunstancias hombres de doctrina clara y sana de designios firmes y rectilíneos sobre todo capaces de ser guías y dirigentes voy terminando ya los gobernantes no están para ofrecer mesianismos falsos ni deben ser forjadores de vanas ilusiones y tampoco vendedores de humo como estrategia de clientelismo para lograr mantenerse en el poder o para alcanzar el poder desde el que además son incapaces de servir a la comunidad al contrario los gobernantes han de ser promotores del orden del progreso de la justicia de la paz y en ese cometido necesitan la participación subsidiaria y solidaria de todos los ciudadanos en esa maravillosa tarea de edificar un mundo más humano y fraterno todos debemos tener la audacia de ser agentes activos a favor de los más desfavorecidos y vejados salir a las periferias como nos pide el Papa Francisco y termino ya no se puede olvidar que junto a la construcción de la ciudad terrena se construye también la ciudad eterna el tiempo en nuestra circunstancia y la eternidad en nuestro destino muchas gracias aplausos 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 aplausos